Preparando comida para mi esposa. El menú de hoy, pollo con champiñones y arroz de coliflor. Antes que primero iba a hacer arroz con cilantro, pero me di cuenta que ya no tenía, así que opté por hacerlo de coliflor. Es el mismo proceso que un arroz, hasta más fácil. Sofreí poquito el arroz, le agregué el agua y lo puse a cocer unos minutos antes de agregar la coliflor. Lo que le fue a una taza de agua con cilantro y piqué bien finito la coliflor. Medio estaba cocido el arroz, entonces a ver si ya vente la coliflor y el agua con cilantro. Y comencé a sazonar antes de taparlo. Sal de ajo y consumé, nada más. Y listo, ya lo tapé y le bajé el fuego. Y ya lo dejé pues unos 10 minutos. Mientras piqué el champiñón en 4 piezas, a la mitad, a la mitad. Y media cebolla bien finita. Bueno, en julianas. Y unos 2 dientecitos de ajo grandecitos. Y estos los puse todos en un platito para primero guisar el pollo. Y para el pollo no me compliqué, nada más corté el pollo en la minita, que estaba medio congelado, pero todo bien. Lo corté en tiritas y listo. Aprender el sartén, algo de aceite. Y aventé poquita cebolla y el ajo para sofreír un poco. Y después la aventé el pollo. Lo esparcí primero en el sartén y ahí lo dejé que se dorara. Ya después lo movía que estaba medio cocido. Un pedacito de mantequilla, sazoné con sal de ajo. Y ya venía, ya que estaba casi cocido, la aventé el resto de la verdura, que era el champiñón y lo que quedaba de cebolla. Volví a salpimentar, consomecito y ya la aventé, es la crema. Toda la crema se la aventé. Aparte le eché como 2 cucharadas de crema agria que tenía ahí. Y listo, ya nada más era cuestión de moverle, rectificar sabor, para ver si le hacía falta sal y listo. Y así queda el champiñoncito en trocitos grandes, con pollito y el arrocito. Mira, el arroz ya quedó cocido y ahorita nada más voy a esperar a que se evapore un poquito el agua, así lo voy a dejar destapado. Y listo, ya nada más la aventé un cilantro para presentar y vámonos. De sabor está buenísimo porque de vista la verdad, 2 veces. Saludos de coliflor. Sale pues, buen día, bye.